En un mundo lleno de color, energía y extravagancia Recordando el pasado, setentas y ochentas Con ustedes, el grupo de danza, suma, su causa, causa El buen vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El aplauso para esta participante de la tarda del día de hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susai! ¡Susai!